Hola, mi nombre es Eugenia González Cervantes, tengo 9 años y hoy les voy a contar un cuento llamado Harold y el lápiz color morado, por Croquetes. Una noche, después de pensarlo mucho, Harold decidió ir a dar un paseo a la luz de la luna. Pero no había luna, y sin esta, Harold no podía salir a pasear. También necesitaba un lugar por donde caminar. Tras un sendero recto, para no perderte, y salió a caminar, llevando su lápiz color morado. Pero el camino era largo y recto, no conocía ninguna parte. Decidió tomar un atajo a través del campo, con la luna como unita compañera. De repente, comprendió lo que ocurría, pero era demasiado tarde, pues estaba en el mar, y el agua le cubría la cabeza. Salió a flote, y en un instante subió a bordo de un pequeño bote. Se echó al mar, con la luna como única compañera. Después de navegar por un tiempo, llegó a tierra sin problemas. Se embarcó en una playa, sin saber bien a dónde había llegado. La luna le recordó las comidas con pestres, y este pensamiento le hizo sentir hambre. Así que, se preparó para almorzar. Solo había pasteles, pero había nueve clases diferentes de pasteles. Los que más le gustaban a Harald. Cuando terminó de comer, no sobraba mucha comida. Como no le gustaba que se despeciaran los deliciosos pasteles, Harald invitó a un hambriento alce y a un simpático porco spin, para que se los comieran, y se marchó en busca de una colina, en la que pudiera trepar para ver dónde se encontraba. Harald sabía que mientras más alto subiera, más lejos podría ver, así que decidió transformar la colina en una montaña. Si subía lo suficientemente alto, pensó, ¿podría ver la ventana de mi dormitorio? Se sentó cansado, y con ganas de ir a la cama, sin el desplazado de poder ver la ventana de su dormitorio y de la cima de la montaña. Pero, se empinó demasiado para mirar, ¡y se resbaló! Al no tener la vela del otro lado de la montaña, Harald cayó al vacío. Pero, pues suerte, no había perdido ni su ingenio, ni su lápiz color morado. Dibujó un globo, y se aferró a él. Después, colocó una cesta debajo del globo, lo suficientemente grande para viajar en ella. Desde el globo, podía acreciar un paisaje muy hermoso, pero no veía su ventana, ni siquiera podía ver una casa. Así que decidió hacer una casa con muchas ventanas, y aterrizó en el césped en frente de la casa. Pero ninguna de las ventanas era suya, y se quedó su pensativo, tratando de recordar dónde estaba su ventana. Hizo algunas ventanas más, y mojó un enorme edificio lleno de ventanas. Y después, muchos edificios llenos de ventanas. Y por último, una ciudad entera llena de ventanas. Pero una de las ventanas era suya. No podía recordar dónde estaba su ventana. Entonces, de repente, Harold se acordó. Recordó dónde estaba su ventana cuando la luna estaba afuera. Cuando la luna estaba afuera, su ventana siempre enmarcaba a la luna. Ya más tranquilo, Harold hizo su cámara. Se acostó y cubrió con la manta. El lápiz morado cayó al suelo, y Harold cayó al nube. Gracias, espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.